Música Y traigo la muerte atitada Mi vida fue en Perú Son formas de actividad Y relacionadas con vicio Si señor es el traficante Hacemos con interés Pero solo improductivo Y mi rostro mal encachado Mis vachas de valianto Mi presencia y tu amor Y cuando llevo a los lugares Y mi asiento sin anuncio No sé que sale amante Y mi rostro y no los herneros Mucho menos conflictivos Y arreglos, vaya arreglos Los regamos contigo Los canciones y líos Y por algo soy muy témil Pero mi acuerdo de un sitio Los canciones y calor Donde iba a pedir el oficio De mi carrera mafiosa Y pierde mucho dinero El gobierno mexicano Y para poder detener Y yo se ha salido caro Y me diste buscando chino Y soy de valir agua Y yo se ha salido caro Y yo se ha salido caro Y me diste buscando chino Y se está saliendo caro Y se puede Súper lo bonito caro Con los jojones que están picando el enmedio A ver saludos ¡Los amantes! A ver compas lecho Con la silla de la plebada Qué chulada compas Un poco más fuerte